Hoy se me ha hecho de noche, he estado todo el día afuera desde las 6 de la mañana, acabo de llegar justo a las 8 de la tarde y toca hacer el reto, hace un calor, así que nada, vamos a darle duro y a por ello, día 241. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.